Mirá que conectados que estamos, que tengo a una tocalla tuya para este momento del programa. Ah, sí, me gusta, muy bien. Pero está a unos miles de kilómetros, está en la Costa Dorada, ¿te gusta la Costa Dorada? Sí, ya me da, sí, me dan ganas de ir a conocer, urgente. Bueno, entonces ya mismo, Noelia en España, ¿cómo te va, Noe? Hola. Hola. Bienvenida. ¿Se escucha, eh? Se escucha, perfecto. Bienvenida a la Argentina, Noelia, acá estamos. Noelia, tu tocalla, y yo Héctor, para charlar un rato con vos. Sabemos que obviamente la situación en Europa está con el tema de la guerra y la invasión, pero no vamos a ir por ahí, así descomprimimos con vos un poquito. ¿Sos emprendedora? ¿Sos nómada digital? ¿Cómo te definís? Como lo acabas de decir, nómada digital y emprendedora de alma, creo que esto también de ir cambiando todo el tiempo de lugar, tiene que ver con emprender cada vez que cambiamos algo nuevo, ¿no? Aprender y emprender cosas nuevas cada vez que cambiamos de lugar. Cuando la gente escucha o mira este tipo de charlas, porque tenemos que entender que hay muchos que no terminan de entender qué significa de comprender, qué es nómada o nómada digital, moverse por el mundo. Contanos un poco, ¿qué haces? ¿Trabajás con la compu? ¿Te vas mudando y seguís trabajando de manera remota? Bien, bueno, primero les cuento que una persona nómada es una persona que está buscando constantemente el cambio. No puede estar mucho tiempo sentada, no puede estar mucho tiempo parada, no puede estar mucho tiempo en un mismo lugar. Entonces, que en realidad, si nos vamos a nuestros antepasados, todos éramos nómades e íbamos cambiando en base a la comida y donde podían ir consiguiendo recursos para vivir. Hoy, el nómada digital lo que hace es aprovechar la tecnología para poder disfrutar de esa libertad que nos da el Internet y el poder trabajar desde cualquier lado, combinándolo con un estilo de vida, que es el de estar en constante descubrimiento de cosas nuevas, que te lo permite el estar cambiando de ciudad, de país y de lugar, ¿no? Muy bien, María, y yo te consulto acerca de que seguramente, ante esto de reinventarse, ¿no? Gran palabra que, bueno, todos hemos tenido que reinventarnos en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué fue lo primero que se te iba cruzando por la cabeza ante esto, ¿no? Pandemia, ¿qué hago? ¿Soy emprendedora, pero qué es lo que voy a hacer? ¿Tengo estas opciones? Bueno, en sí les cuento que, bueno, soy mamá de un bebé de dos años, que no sé si se escucha acá, pero acá atrás está tremendo el tema. Pero, bueno, nosotros somos de Argentina, somos una familia, papá, mamá y Joan, y íbamos a venir a vivir a España. O sea, si bien somos nómades y estuvimos viviendo en diferentes lugares de Argentina, hasta hemos vivido en una casa rodante también, rodando por Argentina, cuando decidimos venir a vivir a España era el 16 de marzo del 2020. Así que fue justo ahí como esta pregunta que me hacés tiene que ver también justo ahí con un bebé a punto de emprender vida en otro país y, por supuesto, nos suspendieron el vuelo, así que quedamos en Argentina en aquel momento. Y esta pregunta que, bueno, ¿qué voy a hacer? nos agarró justo en un momento digital que nosotros ya nos habíamos preparado para ese crecimiento digital de comercialización por Internet, pero, bueno, también con mucha incertidumbre, ¿no? Pero, bueno, fue bueno el desafío de poder crecer en un momento donde la gente... Había mucha gente que estaba adaptada a Internet y a comprar por Internet y a consumir productos por Internet y la que no lo estaba tuvo que empezar a amigarse con la idea, ¿no? Porque claramente nos impactó a todos y nos cambió la vida a todos. Claro. Fue fácil, y de paso te pedimos algún numerito, fue fácil buscar el lugar donde vivir y los costos de, no sé, viven en un departamento, una casa... Contanos un poco la parte física de vivir en otro lado. Bueno, vivir puntualmente acá en España es un bastante más elevado que vivir en Argentina, pero a su vez es uno de los países más baratos de Europa. Acá en España hay algo puntual donde es difícil conseguir piso porque está pasando algo que le llaman acá en la tele, se hablaba del COVID y de los ocupas, ahora se habla de la guerra, y de los ocupas puntualmente acá en España. Como que hay una ley, todavía no pude investigarla bien, pero hay algo que avala que si vos vivís más de 48 horas en una casa, bueno, después hay que empezar todo un proceso judicial para sacar a la persona de la casa y ahí aparece la figura de él, Ocupa. ¿Con qué nos encontramos cuando vinimos acá a España? Nosotros después de siete años de vivir alquilando amueblados, dije vamos a llegar a España y vamos a poder alquilar por seis meses o un año piso. Llegamos en pleno agosto, en agosto España se para, o sea, es como que se apaga el mundo, hay vacaciones y nadie trabaja, así que fue como un poquito más difícil también conseguir piso por este tema. Y bueno, y particularmente son muchos los requisitos que piden, en realidad no sé si muchos, pero no para el estilo de vida nómada. Lo que piden son las nóminas de trabajo con un año y medio o dos años de antigüedad y si es una pareja, por ejemplo, con un ingreso mínimo de 3.000 euros para el piso que buscábamos nosotros. Claro, hay que tener armadito el tema laboral, ¿no? Todo, todo. Tenés que ir con una idea porque si no, no se puede avanzar. Tenés que venir con una idea. Nosotros vinimos con nuestro negocio digital funcionando y claramente tuvimos que hacer todo el traspaso, pero al no tener antigüedad dentro del país, bueno, eso fueron las primeras complicaciones que encontramos a la hora de alquilar. Muy bien, puntualicemos entonces, María, contanos y contale un poco a toda la gente, bueno, por supuesto, tus redes sociales que también nos podés contar este emprendimiento que estás llevando a cabo ahora y cómo te está yendo, ¿no? Porque la situación allí, bueno, por momentos sube, por momentos baja, se aplana. Contanos cómo te está yendo a vos. Bueno, nosotros emprendemos digitalmente con una compañía de venta directa que nos permite trabajar desde nuestro móvil, desde nuestro teléfono y nos permite comercializar productos en diferentes países del mundo. Sí. Entonces, si bien eso tiene el desafío de aprender a comercializar productos en diferentes países, con diferentes culturas y a veces hasta con diferentes idiomas, la verdad es que permite como diversificar de dónde vamos generando los ingresos, pero también estamos hablando de una situación mundial donde, por ejemplo, acá en España nosotros llevamos siete meses y en el mes de febrero hubo un aumento del 7% en lo que serían los precios al consumidor. Y eso, para nosotros en Argentina, es como, bueno, un 7%. Acá en España fue como un 7%. No están acostumbrados, claro. No están acostumbrados para nada. Mi papá vive hace 20 años y dice, bueno, es la primera vez en 20 años que, bueno, se aumenta un 7% y es como que genera una especie de inquietud, ¿no? Pero eso, o sea, también al emprender digitalmente y al comercializar productos a través de Internet te permite, obviamente, si uno va como entendiendo rápido lo que va pasando en el mundo y cómo se puede ir adaptando, podés ir como cambiando en dónde querés comercializar o en dónde querés ofrecer tus productos digitales. Hablando de productos, pero en este caso productos gastronómicos, nos contás cuál es el plato típico o un plato, algo que es si llegamos a Costa Dorada y vos nos recibís en tu casa porque vamos a parar en tu casa, ¿qué vamos a ir a comer? ¿Qué comemos, Noelia? Nos preparás. Bueno, hoy acá, en esta época, se están comiendo los calzots. ¿Los calzots qué son? Porque si los vemos nosotros como argentinos, decimos, es una cebolla de verdeo, es un puerro, no sabemos qué es y no tiene ni el gusto de una cebolla de verdeo ni el gusto de un puerro, pero sí es una cebolla. Mandé un videito, no sé si está apareciendo ahora en el aire, pero es un plato típico de acá, de esta fecha, se hace entre enero, febrero y marzo y es a la cebolla, a medida que va creciendo la cebolla, le van poniendo tierra para que se crezca como una cebolla alargada. Alargada. Alargada, claro. Me gusta, me gusta ella. Muy bueno. Entonces, bueno, eso se hace a la parrilla o al horno, yo lo probé en las dos opciones y la verdad que me gustó mucho más a la parrilla porque tiene como un sabor así más ahumado y se moja en una salsa específica para calzots que me encantaría decirte que tiene, pero no lo sé, pero es muy... Es picante, eso, es picante. ¿Cómo la definís? Dulzona, picante. Es media dulzona, es de color bordeaux, no es ni la textura de una mayonesa ni de una lioli, pero bueno, es como muy agradable al gusto y lo que se hace al paladar, lo que se hace es, ni siquiera se corta como la cebolla está muy cocinada, cuando apretás la parte de la base de la cebolla se sale y eso lo mojás y empezás el movimiento. Es un ritual, querida. Si vas a comer con alguien y te invita a comer eso es como medio complicado para una primera cita. No, para primera cita ya te digo que no. Para primera cita no. Esto es para 40 años de casado, se come, porque si, ya tenés que tener una confianza. Esto es para la familia, los amigos, porque te enchastrás, necesitas ahí, porque se te cae, se te chorrea, pero bueno, realmente... El buen humor que te da comer esto con los chicos, ¿no? Lo que tenés dos chiquitos revoltosos, viste, que los pibes manchan todo, imagínate comer esto. Ay, mamita querida, ¿nos sacás de paseo por la Costa Dorada? Ahí tenemos, Fer, alguna imagen de Costa Dorada. Si hubiera que ir, si quisiéramos estar ahí, ¿a dónde nos llevas? ¿Qué lugar conocemos sí o sí? Mira, el primer lugar que yo conocí de la Costa Dorada que me encantó es Salou, que queda como a media hora de donde vivimos nosotros, pero la verdad que yo hoy lo llevaría por Calafel, que es donde vivo, que llegué de casualidad porque fue el primer lugar donde conseguimos alquilar un piso sin todos los requerimientos que les contaba anteriormente y estamos sorprendidos y nos encanta. Yo siempre cuando me preguntan desde Argentina digo, es como si fuera un pinamar para los que vivimos en Argentina que en verano debe explotar. Yo todavía no viví un verano acá porque entré justo en septiembre cuando había terminado el verano, pero en esta época tiene todo, tiene unas playas extensas divinas, tiene una costanera hermosa, tiene el amanecer y el atardecer siempre se ve por el lado del mar, o sea que si quieres ver el amanecer te vas muy temprano y si quieres ver el atardecer se ven unos atardeceres hermosos y ambos son del lado del mar, entonces realmente tanto a la mañana como a la tarde tenés un paisaje hermoso y bueno, tiene toda una costanera que va uniendo diferentes pueblos que hay, nosotros estamos en Calafel, al lado está Segur de Calafel, Cunit, Cubeles, Vilanova, Segur de Calafel, Vilanova, va uniendo todos los pueblos y lo une a una costanera hermosa, o sea que si quieres andar en bici, ya nos teletransportaste allí y te vamos a preguntar acerca porque hoy estamos con una consigna y a todos nuestros entrevistados, facheritos que están del otro lado les preguntamos acerca de tu mayor logro en esta oportunidad contanos hasta el día de hoy de tu vida ¿cuál sentís que fue? Uff, uff, mira mi mayor logro hoy estoy pasando la maternidad y bueno, las que son mamás del otro lado te van a entender yo van a entender si bien soy profesional en ciencias económicas y obviamente me salí de la estructura por eso soy nómada pero emprendo en marketing multinivel que también es un gran desafío que he tenido en mi vida pero emigrar y la maternidad creo que son los que hoy me están atravesando no sabría decirte si son como el mayor logro pero la maternidad y el haber emigrado si bien somos como les contaba nómadas hace 7 años pero hemos viajado muchísimo por Argentina y hemos estado viajando yendo a un país y volviendo el arrancar en otro país está siendo como un gran logro creo que tiene que ver también con el conocerse uno de nuevo en otro lugar en el cómo quiere ser en cómo quiero que sea esta nueva vida y bueno tiene como un desafío extra que yo lo estoy pasando como un gran logro junto a la maternidad y sobre todo en familia porque bueno cuando es la familia la que emigra y no es una sola persona son un montón de emociones las que suceden en el camino las que se van encontrando también la adaptación del bebé y bueno para mí es un gran logro el que estoy viviendo ahora en este momento como el aquí y ahora en este momento mundial también tiene que ver con esta situación es decir bueno cada día ir desafiando lo que se va presentando obviamente siempre para mejor y para avanzar tengo la última agradeciéndote María Noel ya vimos las imágenes el lugar es un paraíso te cruzaste con algún famoso con alguna famosa internacional ahí no todavía no todavía no todavía no estoy pensando pero no todavía no acá no no he visto famosos es una ciudad es un pueblo una ciudad donde vienen de veraneo muchas personas como alemanes holandeses ingleses así que bueno estoy esperando el verano para ver cómo es caminar y escuchar que hablen en diferentes idiomas pero famosos no bueno bueno te cruzaste con nosotros no somos famosos pero de a poquito vamos a intentarlo o sea bueno María Noel estuvo todo el tiempo en pantalla emprender por el mundo ahí te seguimos en Instagram un beso grande ya le seguimos besos gracias un abrazo enorme gracias por el espacio a vos chau chau por favor ahí estaba con los chiquitos con el chiquito detrás de cámara que me lo imaginaba al chico colgado en el enterador de techo entonces hablaba el chico bajate de ahí que te vas a caer bueno quédense con nosotros vamos hasta las 4 hay más noticias adelante lembe ¡Gracias!